Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que estén con nosotros esta noche aquí en Gente de Opiniones. Estamos con dos buenas amigas, la licenciada Mirna Benavides, directora de Desarrollo Territorial. Bienvenida Mirna. Y también está con nosotros la licenciada Edna, licenciada o arquitecta. Arquitecta, ¿verdad? Yo sabía. La arquitecta Edna Valles, directora de Desarrollo Territorial y Urbanismo del Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de la semana muy interesante que busca poner el tema del desarrollo territorial en la agenda de los medios, en la agenda del país, que usted piense en eso porque vamos a ver ese tema, a mí me parece sumamente interesante. Yo no sé si estoy equivocado y ustedes se van a encargar esta noche de ilustrarnos, de hacer un poco de didáctica. Vamos a hacer mucha didáctica esta noche para que la gente comprenda de qué se trata esto. Pero yo lo resumo un poco en que es como ponerle tren de aterrizaje a los planes de desarrollo. Es decir, es ponerle la ruta ya marcando puntos estratégicos en el territorio donde tienen que aterrizar todas esas ideas que forman parte de planes, programas, de todas esas ideas que tienen tanto el gobierno central como los gobiernos locales y todo eso. Entonces, ponerle tren de aterrizaje. Ustedes se van a encargar de decirme si estoy o no en lo cierto y ustedes van a ser testigos de si estoy o no en lo cierto. Pero bien, vamos a iniciar con una nota que nos ha preparado Mario Zelaya que tiene que ver con la Semana del Desarrollo por la Gobernanza en los Territorios. Veámosla, vemos y nos va a servir como punto de partida, ¿les parece? Correcto. Listo, veamos la nota. La Semana del Desarrollo Territorial fue inaugurada por diferentes actores del Ejecutivo y entidades que trabajan en beneficio de las comunidades rurales del país, que priorizan el esfuerzo en avance de la población. Estamos interesados en impulsar el tema del desarrollo territorial en El Salvador, elevarlo a la agenda pública y durante toda esta semana vamos a tener diferentes eventos donde van a participar funcionarios públicos, universidades, ONGs, gente de los territorios, organizaciones de mujeres, de jóvenes, sector privado, también hablando sobre diferentes temáticas que tienen que ver con las diferentes etapas del desarrollo territorial en El Salvador. Con este encuentro buscan mostrar las experiencias de las buenas prácticas, gestión del conocimiento y el diálogo entre los diferentes actores del país. Hay actores del gobierno, de los municipios y por supuesto de la sociedad civil, que vamos desarrollando iniciativas que se articulan en el territorio. Durante esta semana queremos ver cómo vamos avanzando en este tema en nuestro país, pero además queremos establecer esos diálogos y consensos que nos permitan para el próximo año ponernos a trabajar de manera conjunta, todas y todos, para cambiar la realidad de nuestros territorios, para que haya oportunidades para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes que, digamos, están viviendo en algunos casos situaciones difíciles al interior de nuestro país. Con la implementación de este tipo de acciones, se ha generado avances en el desarrollo territorial. Se ha avanzado bastante en tema de desarrollo territorial desde el ámbito público, porque se ha creado un espacio de articulación entre instituciones de gobierno. Hay una red de gobierno que se llama Mesa de Gobernanza y Desarrollo Territorial, donde participan las cinco principales instituciones que tienen que ver con materia de desarrollo territorial. Asimismo, desde la sociedad nos hemos organizado también. Las universidades, la academia está organizada, tenemos una red de universidades que se llama Red de Gestión del Conocimiento, Red Godet. Hay una red de instituciones que están impulsando el tema de desarrollo desde el enfoque rural territorial. Los avances están en dos sentidos, ¿verdad? Por un lado, el fortalecimiento de la institucionalidad, es decir, ahora el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial es la encargada de promover estos procesos directamente con el apoyo de la Secretaría Técnica y de Planificación. Por otro lado, también las articulaciones que se van dando de manera institucional también entre gobiernos municipales y gobierno central, lo cual, digamos, ha permitido ir creando precisamente estas mesas. La gobernanza también ha permitido el desarrollo de las asambleas ciudadanas, desde donde articulan organizaciones locales con la ejecución de temas claves. Bueno, ahí está la nota que nos ha preparado Mario Zelaya. Vamos a ver, Mirna, ¿estoy o no es cierto cuando digo que todo esto del desarrollo territorial es ponerle esa pista para que aterricen todas esas ideas, todos esos programas y planes que desarrolla tanto el gobierno central como los gobiernos en el territorio? Muy buenas noches, televidentes. Muy buenas noches, Edna. Muchas gracias. Ciertamente se puede utilizar esa figura de que el desarrollo territorial es todo un proceso en los territorios, valga la redundancia, que busca articular y concertar las diferentes visiones de todos los actores en el territorio. Y para eso se requiere un tren de aterrizaje que nos junte a todos y a todas en una definición de una visión de proyecto de los territorios que vayamos a discutir, ya sea este, un municipio o una región o un departamento. Entonces, los planes quinquenales son como la gran ruta o la carretera inmensa, pero en los territorios, ahí es donde encontramos las rutas y las encrucijadas de los distintos actores y los distintos visiones, pero también los distintos intereses. Y ahí nos vamos al tema de la semana, que es la gobernanza. ¿Por qué gobernanza? En la perspectiva del desarrollo territorial y también del presidente Salvador Sánchez Serén, es que gobernanza es la nueva relación entre la sociedad y el Estado, y eso implica gobernar con la gente. Entonces, estamos empeñados que en los territorios, el desarrollo de ellos requiere la participación de la gente, a través de sus organizaciones, sean estas empresariales, cooperativas, comités de agua, organizaciones de mujeres y de jóvenes, etc. Hasta religiosas, deportivas. Todo tipo de organizaciones, porque todos tienen un interés en el territorio, tienen una visión y lo que requiere el desarrollo territorial, que es multidimensional, es que esas visiones se entrelacen para definir una visión integral del territorio. Eso significa que se acabó aquella forma de gobernar en la que los planes, los programas, las acciones, las tácticas, perdón, las estrategias, las tácticas, las tácticas se definían allá en las altas plantas, en las altas esferas del poder, en un escritorio, quizás con una pizarra, con algunas computadoras, sino que es hacerlo y banarlo con la gente. Exactamente, por eso hablamos que el desarrollo territorial implica tejerlo desde abajo hacia arriba, porque lo que se ha probado ahora después de tantos años que hablamos de desarrollo de los países y que hablamos de la reducción de la pobreza es que eso no ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que dentro de El Salvador tenemos desequilibrios territoriales. ¿Qué significa? Que hay territorios que tienen mejores índices de desarrollo humano y hay otros que están en condiciones de extrema pobreza. A veces en el mismo municipio, en el mismo cantón. Exactamente, en el mismo cantón encuentra como que son dos o tres países al interior del mismo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ha ocurrido es que la distribución de los ingresos no ha llegado a los territorios de acuerdo a las necesidades y a las problemáticas de ellos, sino que ha sido distribuido desde un territorio pensando en un interés nacional y no en el interés del territorio. Entonces, lo que buscamos ahora es que los territorios sean actores del desarrollo, sean parte del desarrollo nacional, que no queden al margen de los procesos que se hacen a nivel de país. Entonces, los territorios ahora tienen que jugar un nuevo rol y ese rol es que son parte de los procesos de desarrollo. Y ahí los gobiernos municipales tienen un rol relevante e importante y que tienen una nueva vigencia en el desarrollo de los territorios. Ahora, Edna, por eso es que, según veo por acá en las notas que me han pasado, hoy se inició la semana con el tema justamente, que es el fundamental, ¿no?, el de la participación ciudadana. Eso es, digamos, la pepita de oro, es el eje fundamental de todo este trabajo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Muy buenas noches, Mirna. Muy buenas noches, Luis. La participación ciudadana es un bastión importante, precisamente por lo que decía Mirna, ¿verdad? Se trata de darle voz a los que históricamente no han tenido voz. Cómo la política pública, cómo la planificación incluye las necesidades de estos sectores que han sido más desfavorecidos y no han tenido una voz al formular esa política pública. Entonces, cómo logramos hacer ese tejido, ¿verdad?, dentro de la organizacional, dentro de las comunidades, para que puedan adquirir ese protagonismo y eso es función del Estado, ¿verdad? Es función del Estado, es función de los gobiernos locales, el poder facilitar que esa voz sea dada a los que más lo necesitan. ¿Y ahora hay más mecanismos para esto? Claro que sí. En eso hemos estado trabajando. Bueno, el Ministerio de Gobernación ha estado trabajando muy fuertemente en el tema de la creación de las asambleas ciudadanas territoriales. Desde el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano hemos estado trabajando también mucho en el tema de fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales para que puedan echar a andar estos mecanismos de participación que existen en nuestra legislación, más sin embargo no han sido utilizados de la manera en que deberían de hacerse, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Sí, justamente estábamos hablando la semana anterior con el representante residente del PNUD y con uno de los responsables del programa, el Plan El Salvador Seguro, de la directiva del Consejo, y nos decía que han tenido, imagino que es parte también de esto que están haciendo ustedes, cuando mencionas que a las alcaldías a veces les cuesta, ¿verdad? Y un poco también el trabajo que ellos estaban realizando es enseñarle a los consejos municipales justamente ese trabajo de diálogo y de participar. Solo voy a plantear un cuadro que era, por lo poco que conozco el trabajo municipal, que era como se hacía antes. Llegaba un partido al gobierno y aquellos que formaban parte de la directiva, que venían de tal o cual cantón o de tal o cual barrio, eran quienes integraban el equipo de apoyo de la alcaldía y los demás alados, porque no les llegaba la distribución, digamos, no les llegaban los proyectos, las obras, sino para quienes habían andado impulsando la campaña. ¿Cómo es ahora o cómo se pretende que sea ahora, Mirna? Bueno, creo que ha habido un hito importante en la historia del municipalismo y de los gobiernos municipales con la entrada de los consejos plurales. Podemos hablar quizás de un antes y un después. Ahora, aunque la ley dejó establecido que quien tiene mayoría tiene la posibilidad de tomar decisiones, pero de alguna manera se obliga a que tengan que dialogar con la minoría, con los que están en oposición y eso ha permitido que muchos de los municipios que sucedía lo que tú planteabas en ese cuadro donde las inversiones se iban para los lugares de donde procedían los concejales y concejalas, ahora eso ya no está ocurriendo así. Se discute el presupuesto y hay un nivel de negociación para que se hagan inversiones en las comunidades que no se hacían. Hay lugares donde se tipificaba que determinada comunidad era de un color partidario o de otro. Y por eso se le premiaba o se le castigaba. Por eso se decía, no, ahí no vamos a hacer nada porque esa es de tal color. Cuando eso no debe ser así, porque en todo caso un gobierno municipal es el gobierno de todo y todas hayan votado o no por ese consejo municipal. Entonces ahora ese es un cambio trascendental y yo creo que esa es una esperanza para las organizaciones en los territorios porque eso permite un nivel de incidencia donde el radar, digamos, de impacto del consejo municipal es mayor que el que tenía anteriormente. Entonces digamos que esa es una piececita más en la democratización de los procesos de desarrollo en los territorios. Ahora, me decía un tío hace algunos días que él anduvo mucho tiempo peleando para que llevaran el agua al barrio donde él vive. Y mirá Luis me decía, había que andarle siguiendo la campaña a uno, siguiendo la campaña al otro, con la esperanza de que tal vez algún día bajaran el dedo y dijeran, vaya, sí, métanles el agua. Cuando él se ha dado cuenta hoy, después, que es, hay mecanismos. Hay mecanismos que antes no existían, sino que el único mecanismo que había era, mi abuelita lo decía de otra manera, pero no lo puedo decir al aire. Allá había que andar siguiendo, había que andarles apoyando y todo. Eso dejó de ser así, Edna. Pues yo creo que todavía tenemos desafíos. No diría de que es una tarea resuelta, algo totalmente erradicado. Sin embargo, yo creo que poco a poco se están creando mecanismos. Bueno, la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial crea mecanismos de consulta a ciudadanos ya establecidos por ley para estos procesos de planificación que los municipios están obligados a hacer y terminar antes del 2021. Y la gente está conociéndolos y empoderándose, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, todo este trabajo que estamos haciendo en el territorio, lo que hace es dar a conocer, educar, sensibilizar, ¿verdad? De que hay una nueva forma de hacer las cosas. Existen mecanismos que antes no existían y que lo que tenemos que hacer es apropiarnoslo, y lo digo incluyéndome porque es parte de hacer ciudadanía, ¿verdad? Conocer los mecanismos, utilizar los espacios que se están habilitando para juntos poder decidir cuál es la visión de desarrollo de nuestro territorio. Por ahí dice un colega que no existen territorios sin futuro, existen territorios sin proyecto. Entonces, se trata de cuál es el proyecto que yo tengo para mi territorio, utilizo esos mecanismos y los pongo en la palestra pública. Y qué bonito cuando la gente se va sintiendo dueña de su futuro, sabiendo que puede participar y que incide, que creo que esa es la palabra clave aquí, ¿verdad? Incidir. Y la gente tiene que darse cuenta también de algo, sobre todo porque ya estamos cerca de algo que viene a distorsionar cualquier tema, como es las campañas electorales. Pero creo que la ciudadanía también puede darse cuenta que tiene el poder del voto, ¿verdad? Es correcto. Y que puede, la gente sí, premiar o castigar una gestión. Es correcto. Entonces, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía? ¿Cuál debe ser entonces la actitud de la ciudadanía frente a este cambio que está sucediendo? Yo quisiera hacer un poco de referencia que los nuevos mecanismos de participación de la gente en los procesos de desarrollo irrumpen en El Salvador a partir de 1994. Y lo primero que aparece son los consejos de desarrollo local o comités de desarrollo municipal, que eran llamados en ese momento, en donde la gente con mucho entusiasmo empezó a participar, con temor todavía porque veníamos saliendo de una guerra. Sí, claro. Pero eso fue transformándose. Y luego ahora asistimos a nuevas formas de participación en donde están en varios de los, quizás en el 80% de los municipios, las instancias permanentes de participación que tienen su relación directa con los consejos municipales. Pero también están las ADESCO, que también son el mecanismo de seguir todavía, valga la redundancia, siguiendo a los consejos municipales y presionando y haciendo cartas para que resuelvan problemas en los territorios o en una comunidad en particular. Pero también a partir de, bueno, en el periodo anterior del gobierno del expresidente Mauricio Funes, también existieron varios espacios. Uno de ellos importante fue el Consejo Económico y Social, que era el espacio donde confluían distintos sectores y actores. Y ya en este periodo de gobierno, uno de los aspectos centrales ha sido la facilitación de la constitución de las asambleas ciudadanas, municipales y departamentales. Con el objetivo fundamental que tengan poder de incidencia en la definición de inversiones. Porque al fin y al cabo, cuando yo me pongo en la lógica de ciudadana, a mí lo que me interesa y a mis vecinos y vecinas es que resolvamos los problemas que nos afectan cotidianamente. Entonces, las asambleas ciudadanas municipales han hecho todo un proceso de priorización de cuáles son sus prioridades en el territorio. Alguien me dijo hace poco, sí, pero esas son inversioncitas pequeñitas. Bueno, resulta que la inversión pequeña para una comunidad es el sueño más grande que ha tenido a veces en 15 años. No, ¿cómo le cambia la vida a una gente, a una comunidad cuando se le pavimenta la calle, cuando se le construye el puente? Exactamente. Entonces, pero también ha habido un proceso en donde las asambleas ciudadanas departamentales han hecho un nivel de priorización más de una visión microregional o departamental que hoy estamos en proceso de discusión con los gabinetes de gestión departamental que son la institucionalidad y el ejecutivo en el territorio. Pero, ¿a qué voy? Que estamos creando como sociedad una nueva forma de relacionarnos entre el Estado y la sociedad. Ya no sólo de esperar a que me den, sino a qué hacemos. Sino desde una visión de dignificación en donde la ciudadanía somos protagonistas de los procesos y no sólo nos quedamos esperando que resuelvan las instituciones de gobierno. También en la lógica que el desarrollo territorial implica asumir desde la sociedad las instituciones de gobierno, la academia. Sí, al final todos y todas somos responsables. Es decirlo, los medios de comunicación corresponsabilidad en el desarrollo. Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Tenemos importantes mensajes para ustedes, pero cuando regresemos me gustaría que fuéramos uno a uno con los temas que aborda la semana. Hoy se inició con los temas que tienen que ver con la participación ciudadana, pero tenemos gestión y planificación de los territorios, tenemos, bueno, los mecanismos de financiamiento. Déjenme ver, ¿qué más? Aquí lo tengo a la mano. Tenemos cambio climático. Adaptación al cambio climático, que es algo fundamental. Tenemos la gestión asociada. Y, por supuesto, los desafíos, ¿verdad? Es que ahí es donde empieza a tomar, pues, vuelo, todas aquellas ideas contra las que hay que trabajar o a las que hay que sumarse, mejor dicho, para ir superando retos. Una pausa y unimos con más. Bueno, seguimos hablando con dos buenas amigas sobre la Semana del Desarrollo en los Territorios. Nosotros estábamos abordando los temas que van cada semana. Hoy se comenzó con la participación ciudadana. Pero mañana entra el tema de la gestión y planificación de los territorios para el desarrollo sostenible. Entiendo que el objetivo de ahí se acá es proporcionar a los participantes elementos técnicos y enfoque de cómo la gestión y planificación contribuyen a la gobernabilidad. Y luego por acá, Mirna, que a ti te toca desarrollar el segundo tema, que es modelo de planificación territorial. ¿De qué va este asunto? Digamos que esto está entrelazado con el sistema de planificación, que es la rectoría la tiene la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, pero una de las partes de ese modelo lo llevamos desde el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Y ahí el esfuerzo es que los gabinetes de gestión departamental, que son el gobierno central en el territorio, instalado en el departamento, pero muchos de ellos tienen oficinas en municipios, cada año se discuta cuáles son las inversiones que se tienen que hacer en los territorios de ese departamento para dinamizar el desarrollo. Claro, y son los que mejor conocen la zona, el territorio. Entonces ahí hemos hecho a partir del 2015 un ejercicio de sistematizar cuáles son todas las inversiones que las instituciones tenemos para ese departamento en particular, porque esa información no se tenía. Entonces hemos creado una serie de instrumentos, son cuatro al final. Antes habíamos trabajado con más, pero hemos hecho toda una evaluación en este año y ahora se ha quedado en cuatro instrumentos. Uno de ellos tiene que ver con que cada institución comparta a nivel de ese departamento cuáles son las inversiones que tiene, cuáles son los proyectos, cuáles tienen financiamiento y cuáles no, porque necesitamos tener claro cuántos recursos se destinan ahí para tomar decisiones y poder contribuir a la reducción de los desequilibrios en los territorios. El otro instrumento tiene que ver con en qué inversiones nos vamos a poner de acuerdo en hacer juntos. Y ahí, una de esas puestas de acuerdo tiene que ver con cuáles inversiones, cuáles de las propuestas que han hecho las asambleas ciudadanas vamos a integrar a nuestro plan. Porque de lo que se trata es de cambiar la lógica de cómo se han hecho las inversiones, que no sean las que le interesa al titular o a los titulares de los ministerios, sino también hacer un encuentro con lo que le interesa a la gente en los territorios. Incluso ahí entra lo de las microregiones, ¿verdad? Allí entra también. Esos intereses comunes, ¿verdad? Lo de las microregiones. ¿Por qué? Porque una de las estrategias también del gobierno es trabajar con la gestión asociada de los territorios. Pero fíjese qué bonito eso, porque esa parte que vamos a entrar, porque esto implica descentralizar, pero no significa atomizar. Exacto, es correcto. Sino que de repente, ellos lo van a explicar, pero yo lo planteo como yo lo entiendo. De repente hay tres municipios, como estos que están aquí sobre la cordillera del Bálsamo, por ejemplo, que tienen características similares, que producen productos similares, y que en lugar de estar haciendo las inversiones en cada finquita, digamos, en cada municipio, digo, unidos somos más fuertes, ¿no? Exacto, esa es la lógica. ¿Es así? Es la lógica. Ahora, entiendo que ya hay casos de éxito. Sí, por supuesto que sí. Hay varias experiencias de gestión asociada de los territorios en diversos temas. Yo voy a mencionar algunos relacionados, por ejemplo, con la gestión del desarrollo económico local, justamente en la microregión del Bálsamo. Ahí se ha hecho, su especialidad es toda la gestión del desarrollo económico local en esa microregión, y ahí han promovido las fincas, las fincas que sean espacios como corredores y encuentros entre turistas, en donde hay café, pero también hay artesanía, pero también hay medio ambiente, pero también hay paisaje. Entonces, se ha buscado como un corredor y una serie de inversiones que se hacen en una lógica de un todo, no como inversiones dispersas. Esporádica. Porque no toda inversión local juega para el desarrollo territorial. Claro. Las inversiones en los territorios que juegan para el desarrollo son las que están articuladas y tienen un sentido de dimensión territorial, pero con una mirada alta. De la microregión, del departamento y del país. A mí me da mucha la atención justo esa microregión, porque mi abuelita, de parte de papá, es de Chiltiupán. Ella era de Chiltiupán. Entonces, yendo a conocer ahí el municipio de mi abuelita, pues me enteré de todas estas cosas que suceden. Hay cosas interesantes. Y es bien interesante. Ahora, ¿cómo lograr eso, Erna? ¿Cómo lograr esa conectividad, esa...? Porque luego siempre han existido celos históricos, ¿verdad? A veces, cada quien queriendo solo desarrollar su zona. ¿Cómo lograr esa articulación? Poco a poco, Luis. De hecho, yo creo que a veces esas divisiones las vemos nosotros más acá arriba, pero sin embargo, en el territorio, cuando los problemas se dan, los problemas son comunes y esos son los que unen. Y te pongo ejemplos. Por ejemplo, el caso de los Nonualcos, yo siempre lo traigo a colación. Los Nonualcos es una asociación que nace con el fin de reconstruir tras los terremotos del 2001. Fue una problemática común la que los unió en su momento. En su momento eran apenas cuatro o cinco municipios los que estaban asociados. sin embargo, a la fecha, hoy ya son 16, 19, que están asociados y hemos trabajado para poder incluir incluso más fines a la asociación de ellos. Entonces, yo creo que en el territorio, o sea, cuando los problemas son comunes y se dan, se olvida todo eso. Entonces, vemos municipios del Bajo Lempa, por ejemplo, trabajando muy en conjunto cuando se dan los de Bode, ¿verdad? del río Lempa, ¿verdad? Entonces, yo creo que es parte de la maduración política del país, ¿verdad? Bueno, actualmente... Y muchos, perdón, y muchos de esos municipios gobernados por diferentes partidos políticos. gobernados por diferentes partidos políticos y que varían en diferentes periodos electorales, sin embargo, las asociaciones trascienden esos cambios políticos. Y eso es bastante interesante. Bueno, como Viceministerio de Vivienda, nosotros hemos estado promoviendo mucho la gestión asociada y uno de los factores de éxito que nosotros le vemos es precisamente eso, ¿verdad? ¿Cómo han podido sobrevivir cambios políticos, han ido desarrollándose y construyendo sobre lo construido, ¿verdad? y yo creo que son una herramienta que es clave seguir potenciando. Esas son las experiencias que hay que emular en otros municipios. Vamos a ver, al siguiente día tenemos, bueno, algo que es fundamental para cualquier plan de desarrollo, son los mecanismos de financiamiento y estrategia de inversiones para el desarrollo de los territorios. ¿Qué nos puede decir de esto, Mirna? Bueno, quizás en esencia cuando se habla del financiamiento del desarrollo de un país, del desarrollo territorial, siempre hay en el fondo una gran pregunta. Primero, ¿quién va a financiar el desarrollo de los territorios y el desarrollo del país? Y segundo, ¿cómo? el Estado en esencia tiene un mecanismo de financiamiento del desarrollo y esos son los impuestos. Con las situaciones como se discuten en el país y el asunto de los déficits fiscales y el asunto de la discusión siempre de que todavía no logramos tener una estructura tributaria de carácter progresivo, sino que sigue siendo regresivo, obviamente hay déficit para el financiamiento. Es decir, cuando decís eso te referís y para que nuestros amigos entiendan que al final los de abajo seguimos pagando más impuestos que los que están arriba y tienen más. Esa es una gran discusión siempre con el sector empresarial porque dicen nosotros pagamos más pero a la hora son retenedores, son agentes de retención pero es el impuesto indirecto, el IVA el que sostiene el país fundamentalmente. Y ese lo pagamos lo que... Y ese lo pagamos comprando un dulcito, comprando un lapicero, etc. Esa conciencia es la que debemos tener los ciudadanos y ciudadanas también. Pero de momento es lo que hay y esos ingresos son los que conforman el presupuesto general de la nación. Entonces aquí existen otras formas que vamos viendo e ingeniando y nos las vamos ingeniando en los territorios para buscar mecanismos de financiamiento. Ahí viene lo bonito. Y uno de ellos es la cooperación internacional. Ese ha sido un mecanismo de financiamiento, los apoyos internacionales que son donaciones. Pero hay otros que se han estructurado más en el territorio que son más de carácter local que son los aportes de las mismas comunidades que poco se menciona como mecanismo de financiamiento. Pero las comunidades aportan mano de obra, a veces aportan materiales. Esos también son mecanismos de financiamiento que poco contamos porque no están visibilizados en las cuentas nacionales. De hecho, en una discusión en un gabinete de gestión departamental fue, miren, ¿y cómo vamos a visibilizar lo que la gente aporta? ¿Y cómo aquí? Después vino la discusión que no lo metiéramos en el formato porque la Corte de Cuentas no va a pedir cuentas de eso. Entonces dijimos tenemos que hacer una forma diferente de hacerlo. Y la otra forma son esos grandes proyectos más de carácter nacional o a veces microregionales o regionales como por ejemplo Fomilenio que de alguna manera tiene su fundamento en las necesidades en las problemáticas de los territorios y que buscan articularse con los procesos con las dinámicas locales. No siempre se logra pero si tenemos conciencia de para qué sirven estos financiamientos desde las instituciones de gobierno estoy segura que sí se puede buscar un enlace y un encuentro y que tengan el sentido que la gente requiere en los territorios. Y de ahí es donde viene cuando mejor dicho ahí es donde esto se enlaza con el tema anterior que es la planificación porque eso lo puedes definir desde la planificación de los proyectos. Sí, es correcto. Es decir que aunque el proyecto viene para hacer una carretera bueno pero ¿de dónde? No, digamos que está la plata para la carretera como el caso de Fomilenio pero también desde los diseños de los proyectos considerar otras otros temas otros polos de desarrollo que sumen a este esfuerzo de la carretera. Ahora ¿qué se pretende lograr o cuál es digamos la aspiración con este tipo de encuentros con este tipo de actividades como es la semana del desarrollo territorial? Bueno compartir conocimiento hay buenas prácticas en el territorio muy poco conocidas como estas experiencias como estas experiencias correcto igual desde lo municipal se han trabajado en sistemas de compensación que muy poco se conocen la ley de ordenamiento y desarrollo territorial tiene un par de artículos muy poco conocidos que hablan de la distribución equitativa de cargas y beneficios que son mecanismos de financiamiento que han sido muy utilizados a lo largo de América Latina sin embargo en nuestro país son poco o nada utilizados ¿verdad? Ni conocidos Ni conocidos ¿verdad? ¿de qué se trata eso? Bueno lo que tú decías ¿verdad? Abrimos una carretera ¿qué es lo que sucede? Todos los terrenos situados alrededor o a lo largo de esa carretera adquieren una plusvalía o un aumento de valor producto de esa intervención que ha hecho el Estado muchas veces a través de un préstamo que pagamos todos pero que sin embargo el beneficio del plusvalor lo obtienen únicamente los que tienen terrenos situados a lo largo de la carretera entonces la ley de ordenamiento y desarrollo territorial con estos artículos son un par de artículos los que están abre un poco la discusión acerca de ese tipo de tema ¿verdad? Y como te digo no es nada nuevo o sea América Latina lo ha utilizado para financiar su desarrollo urbano desde hace mucho tiempo lo que pasa es que acá nunca lo hemos hecho y por eso nos puede parecer hasta confiscatorio dicen algunos ¿verdad? pero yo he oído mucho esa expresión ¿verdad? pero algunos empresarios tienen miedo exactamente pero quieren meterle miedo a la gente claro pero lo interesante es que ya hay experiencias desde lo local realizadas que siguen ese mismo principio y que este tipo de espacios que nos reúne a todos lo que nos permite es platicar o sea porque puede ser de que el problema que tú tienes en tu territorio pues yo ya lo resolví alguna vez entonces es compartir la experiencia el solo compartir experiencias el dialogar nos hace de alguna manera ver que hay otras formas posibles de hacer las cosas ¿verdad? hablando de eso un tío me contaba una experiencia de Metapán cuando construyeron la calle que un señor pasaba todo el tiempo pasaba maldiciendo el terreno que tenía porque era pura piedra que ahí no se podía sembrar nada y el señor pasaba que maldición este terreno cuando empezaron a construir la calle la constructora necesitaba piedra él tenía en su territorio el banco de piedra se hizo rico vendiéndoles toda la piedra que había le dejaron planito aquello se lo terraciaron y toda la piedra se la pagaron muy bien bueno son de esas cosas que hay que ver ¿verdad? cuando regresemos hablamos de los otros dos temas que tienen que ver con la adaptación al cambio climático y gestión integral de los recursos sobre todo los recursos hídricos y de los desafíos una pausa y ya venimos con más que se han hecho a la ciudad Bueno, seguimos hablando con dos buenas amigas sobre el desarrollo territorial, porque hoy inició la semana del desarrollo territorial. Vamos a ver, Mirna, otro de los temas así que son fundamentales tiene que ver con los recursos. Es decir, vivimos en un país con pocos recursos naturales, cada vez más escasos, por lo tanto hay que administrarlos de la mejor manera posible, hacer una gestión estratégica. ¿De eso habla este día? Habla de eso y también de la necesidad de tener conciencia que llegó el cambio climático. Es una realidad. Antes decían que era un cuento. Sí, pero todavía algunos dicen que es un cuento. Como dijo alguien hace poco, uno de los presidentes principales de uno de los países de nuestro mundo, de los que más contaminan. De los que más contaminan, dicen que eso, lo del cambio climático no es cierto. Pero en nuestro país y en Centroamérica lo vivimos cada año. Entonces, una de las cuestiones importantes es qué vamos a hacer ahora. Nos vamos a tener iniciativas o impulsar iniciativas de adaptabilidad al cambio climático, porque ya no tenemos más opción. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Es quedarnos de brazos cruzados. Si tenemos el corredor seco que cruza todo El Salvador, quiere decir que tenemos que ir buscando alternativas distintas de producción, alternativas distintas de riego. Y allí viene el asunto de la gestión integral de recursos hídricos. Que ese es un tema, pareciera ser, es muy polémico. Porque todavía, si mal no recuerdo, desde el 2005 se viene discutiendo una ley general de agua. Que ha sido propuesta por el Foro del Agua. Entró a la Asamblea Legislativa en el periodo anterior. Discutieron hasta el artículo 93, creo yo, o 91. Y ahí se paró. Y de repente entró otra propuesta de ley. Que el sentido de la última que entró es buscar mecanismos de comercialización del agua. O sea, dejar la puerta abierta para la privatización del agua. La ley que ha presentado el Foro del Agua tiene en esencia que se declare el agua como un bien público y como un derecho. Y eso es una manera de blindarla. Es una manera de blindarlo y de garantizar que se tenga agua para las generaciones. Cuando uno ve el mapa del uso del agua, varios departamentos, por ejemplo, últimamente estuvimos viendo el de Sonsonate. Sonsonate tiene una cantidad de puntos rojitos que es donde hay una sobreexplotación de los pozos del agua de uso humano. ¿De los ojos de agua? No, ya de los pozos, ni siquiera de los nacimientos, sino ahora de pozos, porque los nacimientos ya no dan abasto. Ahora ya se hace un pozo. Está más lejos del agua. Está más lejos del agua. Y otra cosa, por ejemplo, que vimos en la región occidental, es que la mayoría de agua está entre regular, entre mala y regular. Y el agua buena, realmente eso lo encontramos casi como en dos departamentos. Creo que es un Sonsonate y uno en Oriente. Qué buena para el consumo humano. La mayoría ya está contaminada. Entonces, por eso es que se habla de estrés hídrico. Y lo otro también, porque los niveles de urbanización ya están evitando la capacidad de absorción de los suelos. Entonces, prácticamente el agua que llueve se pierde. Se va simplemente nuevamente a las cloacas o a los ríos, que, no sea de paso, están todos contaminados. Con el agravante de Mirna, que he leído por ahí que hay lugares donde se sabe que hay comunidades que no tienen agua. Pero hay hasta campos de golf, que basta entrar a internet para saber, que gastan cualquier cantidad de agua solo para mantener aquella grama bonita, para que unos cuantos seres humanos vayan a jugar golf. Ahí hay una mala gestión, ¿verdad? Exacto. Por eso es que se está hablando de que es necesario aprobar la ley del agua para garantizar la gestión integral del recurso hídrico, no solo del agua potable, sino de todo el recurso. ¿Por qué? Porque eso implica el agua para el riego, agua para el consumo humano, agua para los animalitos. Entonces, y además hay que discutir qué es prioritario, si es el agua para el campo de golf o las piscinas, porque ahora se están haciendo enclaves, ciudades como enclaves, que de eso no sé mucho, de eso sabe Majerna, pero lo que yo sí veo es que se están haciendo colonias encerradas y tienen piscinas. Como plus. Como plus, pero las comunidades, y ese caso se dio aquí en la cordillera del Bálsamo, en donde ahí hay un campo de golf y resulta que el acuerdo era, habían más de dos mil como acometidas de agua para las urbanizaciones, pero para las comunidades no. Ahí hubo mucha presión y las comunidades lograron sacarle un poquito, un compromiso para que se llevara agua a las comunidades. Pero va a ser de mucha lucha. De mucha lucha, mucha presión de las comunidades organizadas de esa zona. Entonces, eso lesiona el desarrollo de los territorios porque resulta que estamos llegando con casas grandes, inmensas, y la comunidad queda ahí. Entonces, ¿qué ocurre con la externalidad del desarrollo? Esas casas son desarrolladas, pero la gente que vivió allí desde antes y de siempre queda en condición de desventaja. Ahí es donde vengo y recapitulo los cuatro días. Si la gente participa, si la gente participa en la planificación, en la gestión de los recursos financieros, digamos, y en la gestión estratégica de los recursos naturales, podemos hacer que ese tipo de cosas no sucedan. Exactamente. Por eso hablamos de la gobernanza del desarrollo de los territorios. Porque se trata que no solo miremos el bien común de quien construye, que no solo miremos el bien de quien puede comprar una casa de medio millón de dólares, sino que también la gente que siempre ha vivido allí, que económicamente no tiene el poder para influir en la política pública nacional, sí habilitar que tenga poder para influir en las políticas públicas desde el territorio. Y eso obviamente se hace de manera organizada. Entonces, la gobernanza lo que busca es que aquellas comunidades, aquellas organizaciones, la gente, el pueblo de a pie, que decimos, tenga capacidad de incidir y tenga su propia voz. Y eso forma parte de lo que se va a hablar el quinto día, que son los desafíos. Correcto. Hay muchos desafíos, claro. Y los gobiernos municipales tienen un rol fundamental, ¿verdad? Porque son los que están más cerca de la ciudadanía. Y el quinto día lo que se va a tratar es de hacer un resumen de lo que se ha visto en los cuatro días y qué representa eso como desafíos para los gobiernos municipales. Sí, veo que aquí hay temas como las ventajas y desafíos de los consejos plurales, el diálogo y la negociación como herramienta de gobernabilidad democrática. Y ver un panel foro muy interesante. Va a estar el gobernador de Zulotán, van a ver un representante de la Bahía de Jiquilisco, la presidenta de los Izalcos y la directora de Fundemás. Bastante variado el panel. Bueno, quisiera que invitaran a la gente a participar. ¿Cómo pueden hacer para participar, Edna? Pues la entrada es libre, es gratuita. Lo único que tienen que hacer es llegar al Museo Marte a las ocho y media, nueve de la mañana. El Marte es donde está el Monumento de la Revolución. Sí, donde está el Monumento de la Revolución. Ahí estamos toda la semana con toda la agenda y los temas. Pueden buscar la agenda completa. Está en Twitter, en lo de la red de desarrollo de RedDT. Ahí está toda la agenda para que ustedes vean cuáles son los temas que les interesan más. Y lo único que tienen que hacer, como les digo, es llegar al Museo Marte y participar. Y participan muchas organizaciones, entiendo, Mirna. Sí, participan muchas organizaciones. De hecho, este día hemos tenido casa llena. Sí, un éxito. Sí, es un éxito. Y para mañana habrá casa más llena, que tenemos que buscar una forma diferente de ordenar el salón. Porque lo que nos interesa no es que nos juntemos solo las instituciones de gobierno, porque las instituciones de gobierno tenemos un sentido y el sentido es la gente. Entonces, mañana estarán participando representantes de asambleas ciudadanas, ciudadanas, porque son parte del proceso y son protagonistas del desarrollo de los territorios. Y al final es la gente la que tiene que tomarse esa... Exactamente. Tiene que tomar el poder y el control. No olvidemos que la Constitución dice que el soberano es el pueblo. Por lo tanto, es el que tiene el poder de incidir en los procesos de decisión, pero también de dar premios y castigos en las elecciones. Y que se acabe eso de que solo nos llaman para votar. Es correcto. No. Yo creo que los ciudadanos podemos participar todo el tiempo. Así es. Y ahora hay más mecanismos. Bueno, antes no había mecanismos, hemos dicho. Ahora hay más mecanismos que nos permiten ser parte de esa incidencia y poder influir en las decisiones que se toman en los territorios. Yo quiero agradecerles a ambas por venirnos a ilustrar y compartirnos estas ideas que forman parte de la Semana del Desarrollo Territorial. Edna. Muchas gracias por la invitación. Edna. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, televidentes, por escucharnos. Y bueno, estamos siempre para poder servirles. Y ahí, en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, desde la Dirección de Desarrollo Territorial, desde nuestro ministro, Aristide Valencia, y viceministra, Daisy Villalobos, estamos para servirles en estos procesos de desarrollo en los territorios. Bueno, hoy que me acuerdo, mañana hay simulacro de terremotos, ¿verdad? Es correcto, sí, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana va a temblar mañana, ¿verdad? Porque todos tenemos que participar en ese simulacro para poder prevenir. No se trata de alertar, ni alarmar, ni mucho menos. Se trata de que todos estemos preparados y pendientes, que aquí es el Valle de las Hamacas, y en cualquier momento va a temblar. Vienen en México, hicieron el simulacro a las 10, 11 de la mañana, y a la 1 tembló. Sí. Hay que estar preparados. Cuídense y quédense con la promoción de GENTEVE, porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.